...nos recibimos en este centro deportivo. Nos hubiera gustado realmente que hubieran participado más cantidad de chicos, sobre todo los chicos también que querían. La ventana de hoy es que se ha demostrado una situación realmente de reorganización del escenario deportivo y sin duda de las instituciones que acceden a él. Realmente nos siento con mucho dolor que estas tribunas nos estén llenando de chicos participando, pero bien, esperemos realmente que en el próximo año realmente podamos tener a toda la población del departamento de Florida participando en lo que es el deporte de atletismo. Así que para ustedes, mucha suerte y bueno, esperemos que tenemos una buena jornada.